Tu mano, Señor, me está tocando Tu mano, Señor, me sostiene Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón En tus manos, Señor, está mi vida, mi tiempo Tú me sostienes, mi Aba, te amo No te apresures a irte de su presencia Porque lejos de Él morirías ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? ¿Qué sería de ti sin su amor y su misericordia? Aleluya Tu mano, Señor, me está tocando Tu mano, Señor, me sostiene Vamos, dilo Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón He aquí La mano de Jehová no se ha cortado Su mano existe en vida para tocarte Para levantarte Para sanarte Perú Levanta tus manos a los cielos Levanta tus manos a los cielos Recibe a Fortaleza de lo alto Y eléve de Jehová con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Aleluya Cántalo Cántalo con el rabo Tu mano, Señor, me está tocando Tu mano, Señor, me sostiene Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Es tu mano, Señor Es tu mano, Señor Es tu presencia, Padre Puedo sentir tu abrazo, mi Dios Que me sostiene Que me llena de poder y fuerza, fortaleza Eres tú, mi amado Puedo sentirte y llena de más Yo quiero más de ti, Padre Yo quiero más de ti, Padre Goviérname por completo, Señor Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Puedo sentir ese fuego en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi corazón Puedo sentir tu presencia en mi vida, Señor Puedo sentir tu presencia en mi corazón ¡Sigamos alabando! ¡Ministerio! Columnas de fuego y poder Y para mis amigos ¡Impacto de fe! ¡Arín! ¡Entis Cómez! ¡Sigamos adelante con Cristo! ¡Gracias!